A la pelotita, ¿sí ya? Me voy a echarse a la suelo. ¡Oh, no, no, a mí! ¡Cállate! ¡Vuelve a pújela! ¿Qué le he hecho? ¡No te pongas en medio! ¡Me voy a echar a la suelo! ¡Échasela a él! ¡Échasela! Pero aquí, dámela. Dame. ¡Toma, niño! Mira, así despacito. ¡Está bien!